1, 2 y 3, salto, quedan parados y empiezan a avanzar, así, así, lleva a la delantera la garza, sigue en segundo lugar, nano, y el diablo que va atrasado y cae el diablo, salta de nuevo, se vuelve a parar, a posicionar y la garza lleva a la delantera, llevo a la delantera la garza, segundo lugar, nano, el tercer lugar, lo llevo a Julio y voy a caer el diablo, lo voy a ir a poner ahí un poquito más atrás la garza, porque ahí hizo trampa, poquito más, poquito más, ahí está la seña, ahí cabal, ahí cabal, vaya, no, uy, 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 cuidadito, cuando se caigan, ahí la seña la va dejando el balde donde se quedaron, así que no traten de adelantarse, no pueden hacer trampa, dale que no cayó, bien, nano, va bien, ahora nano, la lleva nano, pero la garza le pega con todo, y le quiere ganar, y quiere ganarse, quiere ganarse, la televisión, la garza, quiere hacer la televisión, pero nano dice, esa televisión es mía, y va cerca, cerca, y sigue, y sigue, y se vuelve a parar, segundo lugar, la lleva la garza, primer lugar, la lleva nano, y, 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 y Como quieran, como ustedes se sientan cómodos. Uy. La calle también se me ha pasado todavía. Así es buena, no se preocupen. Sí, así se empieza también. Así se empieza, aquí no hay problema. Ajá. Bueno. Entonces. Tienen que estar listos y preparados. Estamos listos. Cierto. Tienen que concentrarse. Si ustedes se sienten cómodos, descalzos, descalzos. Si ustedes quieren el zapato, el zapato. Estamos listos. Que a mí no me pueden quitar las patas. Ok. A la cuenta de tres. Ajá. A la cuenta de tres. Saltan. Ya está abierto. Vamos, tienen que estar listos y preparados. Y empiezan a girar el balde para caminar. Ok. Vaya. Listo, pon atención. Miren que estar en mi malicia, por favor. Eso es un poquito para atrás. Julio, un poquito para atrás. Este último. Un poquito más. Tienen que estar listos y preparados. Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Julio, no te duermas, hijo. Ay, Dios. Vaya. Vaya, por ahí, por ahí. Este está bien. Este está muy bien. No, 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 no. Este está muy bien. Vamos a brincar ellos. Sí, sí, van a brincar. Sí, tienen que brincar y quedarse arriba del balde. Abajo y van a brincar a la cuenta de tres. Ajá. Dele. No, 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 ya va así. Vaya. A la cuenta de tres. Listo, chicos. Pueden atención. Dos. Y seis. Vamos, vamos, otra vez. Vamos, vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Voy a mí. Uy. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, tienen que avanzar. Va esto. Sin agarrarse. Sin agarrarse de uno. Vamos, otra vez. Vamos. Vamos. Vamos, coman. Vamos, vamos. Tienen que avanzar. Recuerden que si se caen se pueden volver a subir. Vamos, vamos. Eso, sin miedo, sin miedo. Vamos. Necesitan concentración. Vamos. Vamos. Vamos, que si se puede. Más que todo es concentración. Concéntrense. Vamos así. Vamos rápido. No se va a agarrar de otro. No se va a agarrar de ese compañero. Como que están perdiendo. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. No se va a agarrarse a su compañero. Vamos, avance, avance, avance. Vamos, muchachos. Muy cuidado. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, cuidado. Vamos, tienen que avanzar. Recuerden que están ganando una TV. Buenas. Buenas. Buenas tantito. Buenas tardes. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Buenas. ¿Qué pasó, Siri? ¿Qué pasó, Siri? ¡Uy, un poquito más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Bien! Eso es querer ganar, miren. Sí. Luchar y tirarse. Eso es tener técnica para el trabajo, miren. ¡Vaya, entonces! Eso. El ganador es comando y se lleva nada más y nada menos que esa bonita televisión. ¡Modelo, modelo, modelo, modelo! ¡Modelo, modelo! ¡Modelo, modelo! ¡Gaya, la hueva! ¡Ay, la hueva! Es que estoy en otro. ¡Beso, beso! Ok. Continúan fe. Este, por favor. ¡Gaya! ¡Siguiente premio! ¡Ajá! ¿Cuál es el siguiente premio? ¡Siguiente premio! Ok. ¿Qué es? ¡Nada más y nada menos que... ¡Ajá! ¡Díganos cuáles! Porque estamos listos y preparados. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido se ha sentido ahora, Val! ¡Ni la noche casi se ha sentido! No, 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 no la televisión. ¡Siguiente premio! ¡Ajá! Es... ¡Nada más y nada menos que... ¡Nada más y nada menos que la... ¡Ajá! ¡Otra modelo, otra modelo! ¡Ahí viene la modelo! ¡Ahí viene la modelo! ¡Ya viene, ya viene la modelo! ¡Ah! ¡Y le ganó! ¡El siguiente premio! ¡Ay! ¡Nada más y nada menos que esta bonita refrigeradora! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Yeeeh! 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 y el corralero... ¡Ah! y para los que trabajan en el campo... ¡Oh! ¡Oh! Corralero y el que trabajan en el campo... ¡Vamos el... Corralero y el que trabaja en el campo! ¡Vamos el... ¡Vaya! ¿Están listos ya? ¡Sí! ¡Estamos listos y preparados! ¡Ah, sí, sí! ¡Vaya! ¡Tres verdad, Pei! Tres, ¿Va? Solo tres participantes, por favor. Solo tres. En este no hay cuatro ni cinco. Tienen que ser solo tres Y el siguiente Reto Es para Los tres Trabajadores del campo O O Corraleros Que me traigan Hasta acá Pon atención Si quieren primero Una rama Así de pequeña No vayan a cortar las más grandes No es necesario Una con un pedacito así que me traigan pequeño Una hoja O lo que sea el fruto Lo que haya, si haya flores Bueno, flores no, tiene que ser La rama, la hoja O el fruto De Jocote De Jocote Jocote, Jocote Un fragmento de rama de Jocote Vamos de Jocote Hay donde Fermín hay un montón Donde Fermín Donde Fermín hay un montón De Jocote Vamos, vamos Gracias Solo uno, va Ay Dios, no quieren ganarse las recicladuras Son tres participantes Tres Un pedazo de rama Una hoja Una hoja O un Jocote Para cualquier cosa Vamos Ay Dios Como Sugar Pide un palito de Jocote Allá está llegando Sugar Vuela Allá viene uno Allá viene uno Vamos, vamos Allá traen un pedazo Una rama De hoja Lo que sea A ver, traen más De una hoja Vuela Allá donde Fermín Aquí está el día Montonazo Ahí donde vive Fermín Ahí en esa esquina Hay montonazo Jocote Hoy sí, ya la trajeron La primera Y los pueden alcanzar Aquí, dame Aquí, dame ¡Corra, Maynol! ¡Corra! Va, va, va ¡Vuela! ¡Ay Dios! ¡Tres! Ya estoy primero Ya estoy primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo! Aquí viene Ajá Un pedazo de rama Está bien Jocote Con hoja ¿No será el que fuimos a sembrar? Aquí viene otro Aquí viene otro Y aquí tenemos los tres Ahí están Miren Un pedazo O de rama Hasta con Hasta con flores Uy, hasta con hojillo Miren No traerá otro Por ahí No, solo Flores Les vamos a explicar Tenemos aquí los tres participantes Ajá ¿Ya estamos listos? Yeah Estamos listos y preparados Ustedes también están listos y preparados Entonces Ahora sí, Pessy ¿Ah? Al seco porque hay que correr, por favor Ok, seco 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 Paralo, agarraba la cámara para que hay que correr Para que no corra la bestia Va, a quedar Sonalo Vaya, vaya, vaya Procurando moverla mucho con la corranda No Procurando moverla mucho con la corranda Vaya Arras Espere, espere, espere Les vamos a explicar No las muevan todavía Les vamos a explicar Vaya Las bombas van a estar aquí Ahora está la línea de ellos Ahí está la línea de los hombres Ahí van a ir las bombas Ahí van a estar No, no, no Aquí así En diagonal para allá Del poste para allá Donde está la Jocelyn O sea, una, dos, tres Más separadas Más separadas Los tres concursantes Espere Chele para atrás Chele Chele para atrás No hombre, para allá Para allá Para allá Los tres participantes Váyanse por allá Por allá Los tres participantes Para allá Donde está el punto de salida Es por una rejebre, papá Es por la refrigeradora Vale Cuatrocientos dólares Gracias por ver el video